¡Vamos! Suansi, Gales, es... ¡Qué ganas tenemos! Programa número 27. Y hoy vamos a presentar al Dylon Thomas. Y nuestro poeta invitado de hoy es Manuel Menaza. Muy bien. ¡Bravo! Que venís muy bien acompañado. Ya lo veremos. Dale Norma, te toca. Suansi, Gales, es el lugar en el que Dylon Thomas nació el 27 de octubre de 1914. Hijo de una familia católica de clase media, dicen que de joven aprendió de su padre a amar la literatura. Se encerraba durante horas a leer en la biblioteca de su casa, en la que estaban completos todos los grandes poetas en lengua inglesa. Leyó a Shakespeare, a Gales, a Gales, a Gales, a Kitz, a Byron. A todos los recitaba en voz alta. Su precocidad se nota ya desde su infancia. Su padre, David John Thomas, que murió en 1952, un escritor frustrado, graduado con honores en la Universidad de Aberystwy. Y profesor de una escuela primaria donde estudió Dylon. Vio en su hijo el enorme talento que estaba germinando e impulsó su formación. Dylan Thomas completó su educación básica en la Grammar School de su Gales natal. Escuela donde su padre ejercía la docencia y conoció ya durante su infancia la poderosa atracción de la poesía. Florence, la madre sobreprotectora, moldeó a su manera a su angelito de los bucles que nunca acabó de crecer. Nancy, su hermana, actriz frustrada, fue seguramente quien contagió la vid dramática a Dylan. A los 16 años, Thomas abandonó la escuela para convertirse, a instancias de su padre, en periodista, en el Correo de la Tarde del Sur de Gales. Es en esta publicación donde se desatan las dotes de escritor de Thomas. Redactó obituarios poéticamente y críticas de cine y teatro donde no dejó títere con cabeza, despedazando a lo más granado de las tablas galesas de por aquel entonces. Después de una ardua jornada de trabajo, solía pagar su sed insaciable en el bar de Antélope Hotel o en el bar de Mermet Hotel, donde escuchaba las historias de los marineros ingleses mientras se embriagaba hasta la médula. Tras 18 meses de labor en el periódico, este que nombré anteriormente, abandonó el trabajo, porque está en inglés. No era español, ¿no? Y la traducción es Correo de la Tarde del Sur de Gales, ¿no? Abandona el trabajo y se unió a un grupo teatral en Mumbles llamado Pequeño Teatro, aunque prosiguió con su labor periodística de manera independiente. Sin embargo, el periodismo no resultaría ser la meta de su destino. La poesía, su oficio, uosco arte, como la llamaba, lo arrastraría definitivamente hacia su dominio. Cuando acabó sus estudios de enseñanza media, viajó a Londres y un año más tarde aparecía su primer libro, que se llama 18 poemas, que se edita en 1934, publicado después de ganar un premio organizado por la revista Árbitro del Domingo. Ahí tenía 19 años cuando se publicó e incluía 13 poemas escritos entre 1933 y 1934. Y otros cinco compuestos de mayo a octubre de 1934. Tras el éxito inesperado de 18 poemas, el escritor británico Henry Criss le preguntó a Dylan, entonces un apuesto muchacho de apenas 20 años, ¿dónde estaba el secreto de su poesía? Él contesta, a mí no me interesa la poesía, respondió, sino los poemas. Y añadió una contundente verdad sobre sus alucinados versos, que dice, guardo una bestia, un ángel y un loco dentro de mí. Mi búsqueda es saber cómo obran y mi problema es juzgarlos y vencerlos, derribarlos y elevarlos y que se expresen a sí mismos. Del libro de 18 poemas, que es un primer libro, hemos elegido poemas para leer. El primero va a ser Veo a los muchachos del verano, la parte 1 y 2. Sí, acá. Sí. Veo a los muchachos del verano, uno. Veo a los muchachos del verano en su ruina, convertir en eriales los dorados rastrojos, desdeñar las cosechas y congelar los suelos. Y allí, en su ardor, el invernal diluvio de amores escarchados persiguen a las niñas y echan en sus mareas los sacos de manzanas. Los muchachos delucen su locura, coagulan lo que tocan, agrian la miel hirviente, purguetean los muñecos de escarcha en las colmenas. Allí, en el sol, frígidas hebras de oscuridad y duda, ellos nutren en sus nervios el signo de la luna. Nada es en sus vacíos. Veo a los muchachos del verano en el vientre materno rasgar hacia la luz la atmósfera del útero, dividir noche y día con pulgares de duende. Allí, desde lo hondo, con sombras seccionadas de sol y luna, ellos pintan sus dársenas mientras les pinta el sol los cascos de la frente. Sé que de esos muchachos han de surgir hombres de nada, hechos por la transformación de las semillas. Cuán deliciar el aire saltando de sus llamas, desde sus corazones, cuando el pulso candente del amor y la luz estalla en sus gargantas. ¡Oh, ve del pulso del verano en el hielo! Dos. Pero las estaciones deben ser desafiadas, o sotambalearán en algún cuarto de hora repicante, donde, como una puntual muerte, hacemos tintinear las estrellas. Esa noche en que el invierno soñoliento les tira de la negra lengua las campanas y no se atreven a chistar siquiera los vientos de la luna y de la medianoche. Somos los oscuros negadores. Exorcicemos a la muerte en la mujer colmada de verano. Arrojemos la vida musculosa de los amantes que se crispan y de los muertos limpios que hace fluir el mar. Echemos al gusano de ojos brillantes en la linterna de Davy y del vientre preñado quitemos el muñeco de paja. Nosotros, muchachos del verano, en esta red de cuatro vientos verdes por el hierro de las algas, levantemos al bullicioso mar y arrojemos sus pájaros. Alcemos la bola del mundo llena de olas y espuma para ahogar los desiertos con sus mareas y trenzar los jardines del condado. En primavera ornamentamos nuestra frente, vivan las vallas y la sangre y crucificamos a los alegres señores en los árboles. Aquí, el húmero músculo del amor se aja y muere. Aquí estalla un beso en una cantera sin amor. Oh, veden los muchachos los polos de la promesa. Del mismo libro, dieciocho poemas, que es su primer libro editado, leemos La fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor. ¿Lo tengo yo? Sí. La fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor. La fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor. Impulsa a mis verdes años. La que marchita a la raíz del árbol es la que me destruye. Y yo estoy mudo para decirle a la encorvada rosa que la misma fiebre invernal dobla a mi juventud. La fuerza que impulsa el agua entre las rocas. Impulsa a mi roja sangre. La que seca los arroyos parlantes vuelve cera los míos. Y yo estoy mudo para contarle a mis velas cómo la misma boca bebe del manantial de la montaña. La mano que arremolina el agua del estanque remueve las arenas. La que amarra las ráfagas del viento iza mi vela de sudario. Y yo estoy mudo para decirle al ahorcado que el barro del verdugo está hecho de mi arcilla. Los labios del tiempo sorben del manantial. El amor gotea y se acumula mas la sangre vertida calmará sus pesares. Y yo estoy mudo para decirle al viento en la intemperie cómo ha trazado el tiempo un cielo entre los astros. Y yo estoy mudo para decirle a la tumba de la amada que en mi sábana avanza encorvado el mismo gusano. Muy bien. Y otro poema más del primer libro que se llama Rompe la luz donde ningún sol brilla. ¿Quién es quien? Ese lo tengo yo. Rompe la luz donde ningún sol brilla. Rompe la luz donde ningún sol brilla. Donde ningún mar corre. Las aguas del corazón pujan en sus mareas. Y espectros rotos con luciérnagas en sus cabezas. Las cosas de la luz desfilan por la carne donde ninguna carne cubre los huesos. Una vela en los muslos calienta juventud y simiente y abraza las semillas de la edad. Donde ninguna semilla palpita, el fruto del hombre se desarruga en los astros. Brillante como un higo, donde la acera no existe, muestra la vela sus cabellos. Rompe la alba tras los ojos. Desde los polos del cráneo y el pie las ráfagas de sangre se deslizan como un mar. Ni cercados ni estancados los pozos del cielo surten hacia la vara que adivina en la sonrisa el petróleo de las lágrimas. La noche en las cuencas ronda como luna de brea, el límite de los globos. El día alumbra el hueso donde el frío no existe. Desuella el vendaval, el manto del invierno. La piel de la primavera está colgando de los párpados. Rompe la luz en solares secretos, en puntas de pensamiento donde los pensamientos huelen bajo la lluvia. Donde mueren las lógicas. Crece a través del ojo el secreto del suelo y la sangre salta bajo el sol sobre las parcelas baldías. El alba se detiene. ¡Qué bueno! ¡Es un organismo muy bonito! ¡Guau! La obra de Tomás no es copiosa, pero es de una calidad y una frescura inusitadas. Fueron cuatro los ámbitos literarios en los que incursionó. El cuento corto, el guión teatral, el guión para radio y cine y finalmente la poesía. La poesía es este último ámbito en el que más se lo ha reconocido. La actividad de Tomás no cesa. Ya se había fincado en la capital inglesa, además de procurarse mediante su poesía, un círculo de lectores y amistades literarias. En 1936 contrae matrimonio con Caltis y McNamara al tiempo que publica su segundo libro, Veinticinco poemas, que no asesinó consolidar su relación entre la crítica y los lectores. Si bien se dio a conocer como poeta, con dieciocho poemas, a éste le siguieron Veinticinco poemas y Mapa del amor de 1939. Veinticinco poemas es de 1936 y Mapa del amor de 1939. De Veinticinco poemas vamos a leer La mano que firmó el papel, Después la muerte no tendrá poder y después hoy este insecto. Y de Mapa del amor vamos a leer Oh, hazme una máscara y otro sin trabajo de palabras. Comenzamos entonces con veinticinco poemas. Sí. La mano que firmó el papel, La mano que firmó el papel derribó una ciudad. Cinco dedos soberanos tasaron el aliento, duplicaron los muertos de Lorber y diezmaron un país. Estos cinco reyes dieron muerte a un rey. La mano poderosa se conduce al declive del hombro. La articulación de los dedos se acalambra de tiza. Una pluma de ganso ha puesto fin al crimen que puso fin al habla. La mano que firmó el tratado engendró fiebres y creció la hambruna y las langostas vinieron. Grande es la mano que domina al hombre al vuelo de una firma. Los cinco reyes cuentan los muertos que no ablandan la costra de la herida ni acarician el seño. Una mano rige la piedad como otra mano rige el paraíso. Las manos no tienen lágrimas que verter. La muerte no tendrá poder y la muerte no tendrá poder y la muerte no tendrá poder desnudos los muertos ellos serán unos con el hombre del viento y la luna del oeste cuando los huesos descarnados limpios se dispersen astos astros tendrán por codo y pie aunque enloquezcan serán cuerdos resucitarán aunque se hundan en el mar aunque los amantes se pierdan quedará el amor y la muerte no tendrá poder y la muerte no tendrá poder bajo las envolturas del mar largamente tendidos no morirán a la intemperie aún retorciéndose en el potro mientras ceden sus tendones atados a una rueda no se romperán la fe en sus manos ha de partirse en dos y los han de atravesar mares unicornios escindidos los extremos ellos no se quebrarán y la muerte no tendrá poder y la muerte no tendrá poder nunca más podrán chilear las gaviotas en su oído ni las olas romper rugientes en la orilla donde alentó una flor nunca más una flor podrá erguir su cabeza a los golpes de la lluvia aunque estén locos y muertos como piedra las cabezas de los personajes martillean entre las margaritas estallan bajo el sol hasta que el sol se apague y la muerte no tendrá poder ¿tienes hoy este insecto? ¿hoy? ¿hoy este insecto? ¿cruz? a ver hoy este insecto y el mundo que respiro ahora que mis símbolos han vencido al espacio al tiempo en los espectáculos urbanos y a la mitad de ese tonto tiempo amado que gasto en empujar la frase en fábula y fe he partido el sentido soltado la guillotina el doble rojo sangre de cola y cabeza testigos de este asesinato del Edén y de la verde Génesis el insecto sed el insecto certero es la plaga de las fábulas el monstruo de este cuento con membrana desierta y ciego en sus anillos se larga por el ardiente contorno mide su longitud contra el muro del jardín y rompe su cascarón en el estupor del último principio un cocodrilo antes de la crisálida antes de la caída desde el amor el hueso volador del corazón esta pieza infantil alada como un asno del sabat sopla sigilosa a Jericó sobre el Edén la fábula del insecto es la promesa certera muerte la muerte de Hamlet y los locos de pesadilla un molino de aire sobre un caballo de madera la bestia de Juan la paciencia de Job y las patrañas de la visión griega en el mar de Irlanda la voz inmortal amo a Adán es infinito mi amor de locos no hay amante del actor con un fin tan certero todos los enamorados de leyendas sobre un árbol de historias mi cruz de cuentos tras el fabuloso telón y de mapa del amor 1929 oh hazme una máscara oh hazme una máscara oh hazme una máscara y un muro para resguardar de tus espías de afilados ojos esmaltados cigarras con gafas el rapto y rebelión en los criaderos de mi rostro una mordaza de árbol enmudecido para ocultarle al cándido enemigo la lengua de bayoneta en ese indefenso instrumento de rezos la boca presente y el dulce soplo de la trompeta de las mentiras moldeado en vieja armadura y roble el semblante de un tonto para escudar el cerebro destellante y embotar a los inquisidores y una pena de viudo lacrimoso colgando de las pestañas para velar la bella dona y dejar a los ojos secos percibir como otros delatan las mentiras quejumbrosas de sus pérdidas en la curva de la boca desnuda o en la risa sofocada en las mangas y sin trabajo de palabras de mapa del amor sin trabajo de palabras sin trabajo de palabras desde hace ya tres meses flacos en la sangrienta tripa del año de abundancia y en el gran monedero de mi cuerpo reprendo amargamente a mi pobreza y mi oficio tomar para luego dar lo es todo devolver lo que con hambre ha sido dado resoplando las libras de maná desde el rocío hasta el cielo la adorable labia repercute en un pozo cegado y regresa recoger para luego desprenderse de los tesoros del hombre es una muerte dulce que arrastrará al final todas las monedas del aliento marcando y contará los misterios tomados y abandonados en una mala oscuridad rendirse ahora es pagar dos veces el alto precio del ogro antiguos bosques de mi sangre precipitaos a la nuez de los mares si tomo para quemar o devolver este mundo que es de cada hombre el trabajo con todo las cosas no van bien económicamente sumido en una pobreza exasperante el alcoholismo lo ha tomado por completo y es mediante la bebida como encuentra la lucidez que le permite crear las imágenes oscuras y delirantes que hicieron famosa su poesía tomás publicó también en una revista que le permite la lucidez no es el alcohol bueno empezó a beber muy temprano y de estar bien borracho a los 18 años ya se tomaba digo que él vivió con esa dosis pero Menasa dice que cuando él escribe que empezaba a escribir un poema sobrio y después se emborrachaba y seguía escribiendo ese poema y que no se diferencia cuando está borracho cuando no lo está por eso que me parece que lo de la borrachera que hace parte de su vida digo que es como para tolerar el poeta críticas literarias que hacen los críticos igual interpreta que ellos creen que es por el alcohol es una corriente de poeta borrachos brindemos brindemos también decían eso que era por el hachís hay una naturaleza entonces bueno con estas publicaciones publicó en una revista que dirigía Teresa de Elio también con estas publicaciones que mi amor se consolidó como máximo representante del movimiento poético nuevo apocalipsis que practicaba un tipo de poesía de evocación vení vení traela 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 en tu patria que era el director de la revista que conoció a Dylan Dylan Thomas dijo algo que hablaba dice en su primer encuentro con el papa Elliot este le trataba como un chico minero aspirante a poeta sin embargo en mayo del 33 todavía a los 18 años Thomas publicó algo en inglés que dice un death shall have no dominio en el new english weekly y la muerte no tendrá poder o poderío a partir de entonces poemas suyos aparecieron en diversas revistas de la capital y en el 34 ganó el poetry book prize que conllevaría finales de año a la publicación de su primer libro también van a hablar de que las aspiraciones de Thomas fueron casi utópicas dice provenir de Gales pertenecer a la clase media baja y no haber ido a la universidad supusieron para él una triple marginación los jóvenes poetas del momento Audem Magnis Spender habían estudiado en Oxford y los círculos literarios londineses fueron nidos de elitismo y esnoguismo y en esos mismos años en Madrid el pastor Miguel Hernández fue visto con algún recelo tanto más difícil sería la aceptación de Dylan Thomas en una sociedad tan clasista como la inglesa y luego hay algunas anécdotas ya en Estados Unidos en una etapa más avanzada la fama que precedía a Thomas era por lo menos singular actor de un sinfín de episodios disparatados hombre de hora intempestiva emboscado en la violencia de su ingenio frecuentador de personajes con rostro de perfil desdibujado como el de la poetisa Anna Wickham que se ahorcó al enterarse de que había subido el precio del tabaco su visita a la casa del estirado chaplin en la que acabó orinando desde un luminoso patio con balaustrada para asombro de todos los invitados entre los que se encontraban Thomas Mann y Catherine Hedboom o la escena en la universidad de Santa Bárbara donde después de una lectura poética se bajó el pantalón para hacer sus necesidades en un seto del rectorado corrieron como la pólvora perdón podría decir que Richard Barton y Catherine Hedboom me parece que son ellas las que hacen bajo el bosque de leche la película que en realidad es una obra radiofónica radiofónica que yo la estuve escuchando ahora y es genial la estoy escuchando en inglés buenísimo la podéis encontrar en Youtube o quizá podemos poner un fragmento y otra cuestión interesante dice los pequeños hurtos a sus amigos transistores relojes marcos bandejas de plata dan fe del talante del que fuera uno de los poetas más dotados de su tiempo y eso que Dylan Thomas llegó a ganar bastante dinero en aquellos años de techo agrisado de posguerra dura pero escondía a su mujer las ganancias y se las gastaba pero quien dice quien habla tan mal de Dylan Thomas quien es esa persona que habla tan mal de Dylan Thomas bueno pero no sé no sé si es esa forma a mí me gustaría decir de era un poeta rebelde era es el mejor recitando si tenía una voz desde pequeño bueno desde pequeño se sabía a todos los poemas de memoria decía que leía en voz alta claro en la actúa es verdad lo que decía de la hermana Chris porque no no actúa y sabes que me pareció que Elvis Presley la raíz del canto de Elvis Presley lo tomó de Dylan Thomas puede ser y Bob Dylan tomó su nombre su apellido y Tom Lupo también toma el nombre de un personaje de Dylan Thomas en la obra de Capitán Kat y se escribió un poema en sus primeros libros un libro que está el Capitán Milagre Capitán Kat Morro y los otros cinco y hay que decir que ahora tenemos un gato que se llama Capitán Hatte claro que una cosa es la vida y el personaje como estamos viendo en todos los programas y otra es la obra que acompaña además también eso que decían que había sido un exiliado en Inglaterra le pasó y luego en Estados Unidos le pasó también seguro claro en Gales en su entorno tienes que al final cagarte en todo para que en Gales en su entorno pues el tipo escribía dice que en una casetita al lado del garaje al lado de casa pero que cuando iba a Londres que lo pasaba mal y que en Estados Unidos ahí eso era genial llamaba la atención no claro no de actores no de la ley es que pensando esto de Elvis también que rompe el rompedor también en el mundo de la música pero es que me parece que toman eso de Dylan Thomas esa ruptura que tiene el tipo también en la poesía sí luego es toda la generación bit posterior ahí engancha la generación bit con él y este también fue transmisor ¿no? que transmite y si le hizo ahí como un giro él no sé bueno también toda la cosa de esta francesa europea en Estados Unidos llegó más tarde también con su real toda la vanguardia llegaron más con los exiliados casi más que vos sí pero ellos estuvieron también en inglés tuvieron como su propio giro su ruptura se habla de un realismo inglés quiero decir también que con todas estas publicaciones hasta este momento se consolida como el máximo representante del movimiento poético nuevo apocalipsis que practicaba un tipo de poesía de vocación de tono metafísico y con cierto punto romántico en el que Thomas adoptaba el papel de poeta proeta bueno dicen que también que se alimentaron de la obra de Marx y de Freud que habla mucho ahí de cómo le pegó lo del psicoanálisis este se titula es el poema del que hemos hablado antes After the Funeral in Memory of Anne Jones After the Funeral Moon Praises Brace Wind Shake of a Shade-shaped ears muffled toe tap tap happily of one peg in the thick graze foot lines down the lids the teeth in black the spiltled eyes the salt pounds in the sleeves mourning a smack of the spade that wakes up sleep shakes a desolate boy who slits his throat in the dark of the coffin and sheets dry leaves the breaks one bone to light with a dustman cloud after the feast of tears stuffed thyme and tisels in a room with a stuffed box on a stale fern I stand for this memorial shake alone in the sniveling hours with death humped Anne whose hooded fountain heart once filling paddles round the parched walls of Wales and drawn to each shun though this for her is a monstrous image blindly magnified half of praise her death was a still drop she couldn't have me sinking in the alley fruit of her heart's pain she would lie dumb and deep and need no druid of her broken body but I aunts burned on a raised heart call all deceased to service that her good tongue virtue babble like a bellboy over the hemming heads bow down the walls of the ferned and foxy good that her love sing and swing through a brown chapel bless her bent spirit with four crossing birds her flesh was meek as milk but this skyward statue with the wheel breast and blessed and giant school is carved from her in a room with a wet window in a fiercely mourning house in a crock year I know her scrubbed and sore humble hands lie with religion in their cramp her thread bare whispering a damn word her wits drilled hollow her feet on a face died clinted on a round pain and sculpted and in seventeen years of stone this close-up marble hands this monumental argument of the view the huge voice gesture and psalm storm me forever over the grave until the stopped long of the fall sweet and cry love and the strutting firm light seats on the black seal alcanzó su plenitud poética con el volumen muertes y entradas de 1946 y ahí leeremos a este lado de la verdad a este lado de la verdad quien no tiene hubo un salvador a este lado de la verdad a este lado de la verdad lo tengo yo adelante es que estamos muy entretenidos ustedes comprender está dedicado a leweilin a este lado de la verdad no podrás ver hijo mío rey de los ojos azules en el país cegador de la juventud que todo está deshecho bajo los cielos indiferentes de inocencia y de culpabilidad antes de que te animes a hacer algún gesto de cabeza o corazón todo se congrega y se derrama hacia la oscuridad envolvente como el polvo de los muertos el bien y el mal dos formas de moverse por tu muerte junto al mar demoledor rey de tu corazón en los días ciegos se esfuman como el aliento van llorando a través de ti y de mí y de las almas de todos los hombres hacia la inocente oscuridad y la culpable oscuridad y la muerte buena y la mala muerte y entonces en elemento final vuelan como la sangre de los astros como las lágrimas del sol como la simiente de la luna basura y fuego la alada grandilocuencia del cielo rey de tus seis años y la perversa voluntad desde el principio de las plantas y los animales y las aves agua y luz la tierra y el cielo está echada antes de que tú te animes y todos tus actos y tus palabras cada verdad cada mentira mueran en un amor que no juzga me pareció al leerlo que había algunas cuestiones que trabaja Dina Tomás similares a Lorca como si los dos estuviesen trabajando sobre una misma escribiendo en los mismos años ¿no? sí a Lorca más o menos cuando por años sí sí no 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 sí a los 39 años y joven hay algún poema que he leído de él donde es muy similar pero están los dos produciéndolo de diferente forma al de Lorca que dice el señor va sobre el tiempo volando como a lo mejor también bueno a mí se me ocurre lo de esta cosa también de las dos caras o de los siniestros no los siniestros pero lo imporciente el sueño el sueño pero también la sonoridad ¿no? porque Lorca es súper sonoro viene también del teatro y este también si es uno de los que marcó también todo el rollo este de recitales ahí claro la musicalidad sí que es verdad que ahí a lo mejor tú como también lo lees en inglés se nota más en inglés es una canción o sea es una canción y cuando él recita él canta o sea es canta 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 pero con los tiempos respetando los tiempos es increíble que es como un tiempo y tiempo el tiempo es muy importante en su poesía como puntúa ¿no? vemos hubo un salvador de muerte mientras sí lo tengo yo hubo un salvador hubo un salvador más raro que el radio más corriente que el agua más cruel que la verdad los niños resguardados del sol se congregaban en torno a esa lengua para oír la nota de oro girando por su surco y presos de deseo se encerraron sus ojos en las cárceles y estudios de esa sonrisa sin llave dice la voz de los niños desde un desierto perdido hubo calma que hacer en esa segura inquietud cuando el hombre obstructor dañaba a hombre animal o pájaro ocultamos nuestros miedos en ese aliento asesino silencio silencio que hacer cuando la tierra se alborotaba en las guaridas y asilos del tremendo clamor hubo gloria que oír en las iglesias de esas lágrimas suspirabas bajo el vello de ese brazo que pegaba oh tú que no podías llorar por los suelos la muerte de un hombre pusiste tu lágrima de dicha en el diluvio celestial y apoyaste tu rostro en una concha de nubes ahora en las tinieblas solo estamos tú y yo dos hermanos altivos y oscurecidos lloran encerrados en el invierno codo con codo por el inóspito hueco de este año oh nosotros que no pudimos despertar ni un delgado suspiro al oír cerca a la avaricia golpeando incendiando al vecino sino que gemíamos y anidábamos en el muro celeste ahora rompemos una lágrima gigante por la ignorada caída por el marchitar de hogares que no criaron nuestros huesos las muertes valientes de seres únicos pero nunca encontrados ahora vemos en nuestra soledad nuestro propio polvo de auténticos extraños cabalgar por las puertas de nuestra casa inexplorada exiliados en nosotros alzamos el suave sedoso y áspero amor que sin puño ni brazo rompe todas las rocas la ceremonia después de un bombardeo incendiario de muertes y entradas 1946 la plenitud poética dice que alcanza en este año ceremonia después de un bombardeo incendiario 1 mis yoes los lamentadores lamentémonos entre los quemados en la calle a muerte incansable por una niña de pocas horas y su boca queñía chamuscada sobre el seno negro de la tumba que la madre cavó y por sus brazos llenos de incendios comencemos por cantar cantemos la oscuridad reincendiada hacia el principio cuando la lengua presa asintió ciega y una estrella se fragmentó en los siglos de la niña que mis yoes lamentamos ahora que los milagros no pueden espiar perdona nos perdona donanos tu muerte para que mis yoes los creyentes las sostengamos en un diluvio inmenso hasta que la sangre salte y el polvo cante como un pájaro mientras avientan las semillas y tu muerte crece por nuestro corazón llorando tu agonizante llanto niña más allá del canto del gallo junto a la calle encogida por el fuego salmodiamos el mar que vuela en el cuerpo despojado la última luz dicha es el amor hay simiente de hijos en el vientre de una negra cáscara abandonada dos yo no sé quién si Adán o Eva el sacro adornado becerro o la cordera blanca o la virgen escogida acostada en su nieve sobre el altar de Londres fue el primero en morir en el asco del pequeño cráneo oh novia y novio oh Adán y Eva tendidos juntos en la tregua bajo el triste pecho de la lápida blanca como esqueleto del jardín del Edén yo sé que la leyenda de Adán y Eva no es ni por un segundo silenciosa en mi oficio sobre los infantes muertos sobre la única niña que fue sacerdote y siervos verbo coro y lengua en el asco del pequeño cráneo que fue la caída en la noche de la sierpe y fue la fruta como un sol hombre y mujer desechos el principio desmoronándose atrás hacia la oscuridad desnuda como los semilleros del jardín del desierto en los tubos del órgano y las agujas de catedrales luminosas en las bocas fundidas de veletas que se rizan en círculos de doce vientos en el reloj muerto donde arde la hora sobre la urna del sabat sobre la fosa enloquecida del alba sobre el antro del sol y el tuburio del fuego y las doradas aceras tendidas en el requien en las calderas de la estatuaria en el pan de un trigal en llamas en el vino que arde como brandy las masas del mar las misas del mar por debajo de las masas del mar engendrador de infantes estallan en surtidor y entran a pronunciar para siempre gloria 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 el reino final y fulminante del trueno genésico fue autor también de un volumen autobiográfico en el que defiende sus concepciones estéticas el libro se va a llamar Retrato del artista cachorro de 1904 dice escribió además diversos guiones radiofónicos y cinematográficos el dirismo apasionado y la musicalidad de la poesía de Thomas contrasta con el resto de la poesía de su tiempo más preocupada por cuestiones sociales o por la mera experimentación modernista de la forma Thomas evidencia en estos poemas la influencia del surrealismo inglés y también recoge influencias de la tradición celta bíblicas o bien símbolos sexuales para Thomas la poesía debe ser tan orgiástica y orgánica como la cópula divisoria unificadora personal pero no privada propagando al individuo en la masa y a la masa en el individuo hacia 1939 Europa empieza a vivir el horror de la segunda guerra mundial Dylan Thomas quiere alistarse pero se le declara no apto para el combate bajo el estatuto C3 que lo coloca en el último grupo susceptible de ser llamado a la guerra pero que es el C3 que será de alcohólico por alcohólico entonces empieza su carrera radiofónica para la cual demostró particular talento especialmente como guionista y locutor realizó alrededor de 200 grabaciones para la BBC de Londres y escribió el guion de al menos 5 películas en 1942 oficiadas por Strand Fems en la radio de la BBC su labor es el comentario de documentales cinematográficos pero también tendría renovados otros proyectos como el poema dramático bajo el bosque de leche póstumo 1954 1954 en 1946 aparece la que es considerada su obra cumbe que la acabamos de leer muerte y entrada después viaja a Estados Unidos donde incursiona también en el guion de cine que no llegará a ver en la pantalla en 1952 se publica una recopilación de sus poemas entre 1934 y 1952 es la colección de poemas por la cual le otorgan el premio Foile de poesía en la compilación está incluido uno de sus más reconocidos poemas no entres dócilmente en esta noche quieta escrito como una elegida heterodoxa ante la muerte de su padre no entres dócilmente no entres dócilmente en esa noche quieta la vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día rabia rabia contra la agonía de la luz aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa porque sus palabras no ensartaron relámpagos no entran dócilmente en esa noche quieta los buenos que tras la última inquietud lloran por ese brillo con que sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde rabian rabian contra la agonía de la luz los locos que atraparon y cantaron al sol en su carrera y aprenden ya muy tarde que llenaron de pena su camino no entran dócilmente en esa noche quieta los solemnes cercanos a la muerte que ven con mirada deslumbrante cuanto los ojos ciegos pudieron alargarse y arder como meteoros rabian rabian contra la agonía de la luz y tú mi padre allí en tu triste apogeo maldice bendice que yo ahora imploro con la vehemencia de tus lágrimas no entres dócilmente en esa noche quieta rabia rabia contra la agonía de la luz que bueno aplausos 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 bien traducido si está muy bien esta traducida mientras redactaba el guion de una obra de Igor Stravinsky el 9 de noviembre de 1953 a las 12.40 horas en el hospital San Vicente de Nueva York Thomas murió los primeros rumores sobre la causa de su muerte de Thomas privilegiaron la versión de una hemorragia cerebral provocada por un supuesto suicidio algunos dijeron que se había tratado de un asalto violento en las vías de la estación Van Cortan Park en la ciudad de Nueva York y otros sostuvieron que finalmente había logrado beber hasta morir ya que una joven danesa afirmó que un hombre bastante borracho le habló sobre la pérdida de su primer amor y le obsequió un libro antes de caer a la vía otra versión dice que fue mal medicado por un fallo médico primero con ACTH y luego con morfina endogenosa que le provocaron la muerte se ha creído por mucho tiempo que Thomas arrastraba una fuerte depresión endógena debido a una trágica historia y amor que vivió en su juventud en Gales pese a estos familiares y amigos nunca corroboraron la veracidad de la historia ni la existencia de la supuesta novia de Dylan Rose Sutter ni de su hija Esther en el análisis posmorte en el patólogo encontró que la causa inmediata de su muerte había sido una inflamación del cerebro causada por la apariencia de oxígeno que acompaña una neumonía sus últimas palabras fueron he bebido 18 vasos de whisky creo que un récord de su hija y la 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 hija pero que sorprendente ¿no? esa leyenda sobre su muerte que hubo una autopsia además como que no murió en la cama ni en un hospital leemos Lamento bueno a ver Lamento primero en español no como si si en español así le fue eso se enteramos Lamento cuando solo era un chiquillo ventolera y palmo más y el negro escupitajo del redil de la capilla suspiró el viejo palo de atacar muriendo de mujeres tímido y de puntillas iba al bosque de grosillas el osco búho lloraba como un herrerilio chismoso yo saltaba en un son rojo y rodaban como bolos las chicas grandes en el prado de los burros y en domingos por la noche cortejaba en un columpio a quien quiera que fuese con mis ojos de malvado amar podía la luna entera y dejar a todas aquellas esposas de las pequeñas bodas de hojas verdes en el arbusto negro de carbón abandonadas a su lianto cuando cuando ya era una borrasca de hombre y medio y la bestia negra de la cofradía de escarabajos suspiró el viejo palo de atacar muriendo de zorras no un chiquillo y un palmo en plena luna de mojar mecha borracho como becerro recién parido toda la noche silbaba en las chimeneas torcidas las comadronas crecían en las cunetas de medianoche y los lechos crepitantes del pueblo gritaban pronto cada vez que me zambuía hasta el pecho en el cardumen dondequiera que rampase en una colcha de trébol hiciera lo que hiciese en la noche negra como el carbón yo dejaba mis trepidantes huellas cuando ya era un hombre que podías llamar hombre y la negra cruz de la sagrada de mora suspiró el viejo palo de atacar muriendo de bienvenida brandy maduro en mi destello bajo primo no un gato de rabo tieso en el pueblo candente con cada mujer hirviendo a fuego lento por ratón sino un toro de montañoso lomo en el bochorno del verano llegado en su espléndido y mejor momento a las manadas sofocadas ofrecidas decía yo oh ya vendrá el tiempo en que la sangre se arrastre fría y yo me acueste en un lecho solamente a dormir por mi resentida y remolona alma negra de carbón cuando fui la mitad del hombre que era y bien se me está como advierten los sermones suspiró el viejo palo de atacar muriendo de ruina no un ternero vacilante o un gato en llamas ni un toro cual nogal sobre la hierba lechosa sino un carnero negro con el cuerno estujado por fin el alma de su inmunda ratonera se escurrió enfurruñada al llegar los tiempos flácidos y le di a mi alma un ojo ciego acuchillado cartílago y pellejo y una vida de rugidor y la empujé hacia el cielo negro de carbón para encontrar un alma de mujer por esposa y ahora que soy un hombre nunca más nunca más y la negra recompensa de una vida rugiente suspiró el viejo palo de atacar muriendo de extranjeros pulcro y maldito en mi cuarto arrullado por palomas me acuesto enflaquecido y oigo la cháchara de las fieles campanas porque oh mi alma encontró una esposa de domingo en el cielo negro de carbón y dio luz a angélitos arpías en torno a mis salidas de sútero reza por mí la castidad la piedad canta la inocencia endulza mi último negro aliento la modestia esconde mis muslos bajo sus alas y todas las mortíferas virtudes infestan mi muerte lo leemos en inglés si the donkins common and on sea so sunday nights i would whoever i would with my waked eyes the whole of the moon i could love and leave all the green lived little wedding's wives in the cold black bush i let them breathe when i was a gusty man and a half and the black beast of the beetle's pew seeing the old round road dying of bitches not a boy and a bit in the week deep in moon and drunk as a new dropped call i whistled and all night in the twisted blues midwife's crew in the midnight ditches and the sizzling beds of the town cried quick whenever i dove in a priest's high soul wherever i ramped in the clover kilts whatsoever i did in the cold black night i left my given prince when i was a man you could call a man and the black cross of the holy house seeing the old round road dying of welcome brandy and ripened my bright brass prime no springtail tom in the red hot town with every simmering woman his mouse but the hillocky bull in the shelter of summer coming his great good time to the sultry beating hurts i said oh time enough when the blood creeps cold and i lie down but to sleep in bed for my silken skulking cold black soul when i was a half of the man i was and served me right as the preacher's worm seeing the old round road dying of dawn fall no flailing call for cat in a flame or hickory bull in milk grass but a black sheep with a crumpled horn at least the soul from its full mouse hole slunk putting out when the limb tongue came and i gave my soul a blind slushes eye bristle and ring and a rovers life and i showed it into the cold black sky to find a woman's soul for a wife now i am a man no more no more no more and a black reward for a roaring life sit in the old room road dying of strangers tidy and cursed in my dove cold room i lie down thin and hear the good bell's jaw for oh my soul found a sandy wife in the cold black sky and she bore angels her peace around me out her womb custody prays for me pity sings innocence sweetens my last black breath modesty hides my ties in her wings and all the deadly virtues plague my death en su discreta tumba en Lugan marcada una cruz blanca no hay siquiera sitio para un epitafio a su manera Dylan Thomas lo dejó escrito en vida no entre dócilmente en esa noche quieta la vejez debería arder y delirada al final del día rabia rabia contra la luz que muere muy bien vamos a visitar Dylan Thomas Manuel Menaza Manuel Menaza bienvenido hola que tal bienvenido nuestro poeta invitado yo se siente cómodo en el programa bueno llevamos un rato ya todos aquí ya estamos en casa Manuel Menaza Manuel Menaza nace el 6 de enero en Belén así es sí una clínica situada en Madrid sí 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 nace en el año 1981 cuenta con 37 años un libro de poesía una carrera universitaria una carrera psicoanalítica y varias carreras y varias carreras de la vida en todas estas carreras nunca quedó el primero dice Manuel pero tampoco el último actualmente solo ha terminado la carrera universitaria la poesía en psicoanálisis y la vida no las dio término todavía esperemos eso porque no sea un daño atraído desde muy niño por las palabras y por una historia familiar atada a la poesía ingresa en los talleres de escritura Grupo 0 y de la mano de la coordinadora Alejandra Menaza en ese grupo de poetas de niños escribe sus primeros versos a la edad de 8 años cuyos temas el amor y la muerte lo acompañarán en toda su escritura posterior amante de las artes y de la práctica de las mismas como escape a la rueda rutinaria del sistema capitalista y como modo de realización personal y social desarrolla inquietudes en varias disciplinas artísticas escritura fotografía audiovisual teatro siempre acompañado del movimiento grupal que imprime el grupo 0 como máquina de producir cultura de la vida actualmente olvidan los versos que le dictan otras voces y su mano se duerme para esperar en sueño es terco entendiendo la escritura como la balsa donde no es necesario más que un papel y un lápiz para vivir ayuda a las parejas a dejarse amar y desear en su consulta privada y coordina el área de psicología de la clínica día libre especializada en el tratamiento integral de personas con diabetes trabaja como psicoanalista y además coordina el área de psicología de la clínica juega al vivir con su compañera de camino Patricia que ya hemos conocido y no se les da nada mal padre de una hija Alicia capaz de inundar la noche con su llanto y mover el mundo con su risa muy bien Manuel nos vas a leer algunos poemas sí voy a leer un poema del libro golpes de realidad que bueno no sé por qué elegí este pero bueno hay cierta nostalgia y a lo mejor por eso lo elegí dice hay días que siento una desgana como un hilo que me nace en el pecho y me arrastra y su fricción construye mi lamento un gris teñido de vida una muerte a punto de iniciarse esos días donde el tiempo se para y comienza a dar vueltas hasta caer rendido a mis preguntas el tiempo se desvanece y el veneno recorre la vida con tanta pulcritud que a veces esta desgana mía se levanta de mi pecho y aplaude que me quiten este día que arranquen de mis ojos estas canas antepuestas al olvido estas ganas de nada que me arrastran en círculo siempre del revés y después que vendrá después de esta queja de limón y estas recetas de herbolario que parecen no servirle a la alma mía también ahora no me acuerdo, me acuerdo de la muerte. Sí, y era muy impresionante. Me acompañé también a mí con no sé qué rosas, pero bueno. Luego ayer me acordé, pero porque es curioso, yo a Alicia también, la llevamos desde bebé a recitales y aquí y está todo el raro con libros en casa, con cosas cotidianas, empapando eso de la vida normal, de este mundo así raro de los bebés, como que no pudieran estar en el mundo normal y leer cosas, pueden ver, porque se me calla, pero pueden ver el telecinco, pero no pueden leer la data. Chuchi, ven. Estamos hablando de ti, claro. A ver, explica. Un poema me llama, pero hoy no iré. Un poema me llama, pero hoy no iré. Porque paseo por la calle donde el frío congela los recuerdos de los paseantes y con el frío uno puede leer en las sombras el verdadero rostro de las cosas. El ruido de los coches me atempera, aparento que camino sigiloso y cabizbajo queriendo arreglar el mundo. Me cruzo con un adolescente que escupe con spray un rabioso grito de libertad en una pared de un edificio abandonado. Detrás, una pareja observa una de sus ventanas y a través de sus ojos veo proyectada su vida tras esos cristales opulentamente sucios. Por un instante la ventana se convierte en el espejo de lo que desean. Tropiezo con un indigente echado en la acera, lleva un libro bajo sus brazos y me mira directamente a los ojos como si me comprendiera. Creo que estoy de más en esta calle, en esta ciudad. En cualquier otro lugar del mundo hubiera abrazado al indigente y cobijado en mi seno a la idílica pareja. Imagino que hay muchos de los que como yo sienten en su pecho la intangible bondad humana. Estados Unidos ha devuelto la libertad a Irak o lo que queda de ella. Los hombres se van y también se va el acero, pero el horror es mucho más difícil de arrancárselo de los huesos. Está lloviendo en esta calle. Yo continúo mi camino creando la página en blanco con estos jirones que logro arrebatar al tiempo. Vivo en una calle lejana. Yo vivo en una calle lejana. De aquellas que no aparecen en ningún mapa. Mucho menos en un manual de creatividad. Busco lágrimas solitarias en desiertos poblados con la intención de esculpirlas en algún poema. Es una calle muy concurrida, pero son pocos los que realmente se quedan. Hoy un estómago hambriento atravesó la avenida y en la maraña de huesos y palos intentó perderse, pero la tinta es más rápida que el ojo. Yo pensé en el hambre y en el hombre. ¿Por qué no hacía nada cuando la aurora desrecibía entre los colosos de metal y el aullido negro del hollín sin rojos ni azules ni voz humana? Todavía silbaba la misma canción y su sombra, que no perdió el hábito de acompañarlo como lo hubo de perder su mujer, le siguió por el terraplén de siempre, la esquina, el humo, el ruido y más tarde la fábrica. Tantos sueños engullidos en los engranajes de la máquina, tantos años, tantos sueños y tan solo un segundo para despertar, compañero. ¡Adiós! ¡A comer, a comer! ¡Que está la comida abajo! ¡A comer! Carta. Deseo contemplar tu delicada sonrisa después de sentir cómo se derriban uno a uno los orificios del cuerpo. Tu pan alegre extendiéndose a través de otras pieles, tus pechos incendiados por el calor de una boca fuego. ¿Cuántos días y cuántas noches sin saborear la piel de la calle y el alma de las cosas? No existe medicina que me alivie, ni afroditas que aligeren esta pena inútil de rabo inerme. Devoro cuerpos buscando el tuyo. ¿Cómo es posible no encontrar mujer en la ciudad de los burdeles? Esta mañana solitaria mi sed inextinguible te busca desde el corazón de un agosto efímero. Toda redondez tiene el diámetro exacto de un fruto maduro abriéndose. Los días y las noches pasan y no estás. Tomo con mi mano una manzana roja y sangrante y te recuerdo. Es como si mi mano, como si cada uno de mis dedos, de las llamas de los dedos, cada una de las líneas de la palma de la mano hubieran grabado en su tacto la exacta medida de tu pecho. En la noche avanzo precario sobre la sin razón del tiempo. Paso las calles como si pasaran los años y persigo mi sombra como si fuera la tuya. Comprendo que si mi fantasía teje en la orografía de la ciudad tu cuerpo, no es casualidad. Que si retornas en todos los besos y en todos los sueños, no es por descuido. Al llegar. Llegué a una casa parecida a la mía. El mismo ruido desesperado de la puerta abriéndose. Los tres escalones que la separan del mundo. La misma gente. Entré y no me sorprendió verme leyendo en el sillón con las piernas cruzadas. Viejo. Pregunté si nos conocíamos, pero no obtuve respuesta. Después pregunté por ella. Ella no estaba. Subí hasta el dormitorio y una mujer dormía. El mismo cuerpo. La misma cadencia de inspirar y expirar los sueños. Estaba cansado. Me acosté a su lado. Bueno, y luego quería leer ya también, que está Olga también, pues un poema a mi madre que escribió en su cumpleaños. Muy bien el poeta ciudadano, ¿eh? Las calles en la casa, ¿no? Las calles. Muchas calles, ¿no? Sí. Hay muchas casas también. No hay siempre... No hay siempre... Sí. Tiene un epígrafe que es de Valdomero Fernández Moreno, que es madre, no me diga. Hijo, quédate. Madre, dime. Hijo, vuela. Construye el más allá en vida. No vuelvas sobre mis pies. Eres un hombre. Atrás quedó la infancia. Lugares donde no está permitido volver porque somos siempre diferentes. Yo he construido con mis manos un tiempo habitable habitable para vosotros. Un jardín bello. Mi amor proviene del centro de la tierra. Mi amor es la tierra, la madre, la palabra. Madre, dime. Hijo, háblame. Porque en el silencio se yergue de tusto el horror de los mutilados. Porque en la mudez residen los fantasmas y en sueños los perros del pasado nos persiguen si no dejamos el cuerpo atado a la palabra. Madre, no hay pena en mi corazón. Solo alegría en cada latido por venir. La calle me llama. La calle que no es otra cosa que el mundo. La calle que es nada, que es muerte. Madre, no hay pena en mi corazón. Solo alegría, tierna ilusión de florecer en cada palabra. Y un jardín bello para aquel... Y un jardín bello para aquella que comienza a caminar o para quien llegue cansado de andar el camino. Madre, no hay pena en mi corazón. Solo alegría. Bueno, no sé cuántos... Leo algunos poemas... Sí, bueno, me decís... Bueno, pues ya como caigan. Evidencia del amor. He renunciado a ti porque carezco de la posibilidad de olvidarte, ya que nací de tus ojos y en tus ojos muero. Cuando me llamas la lluvia mayna, tu voz parece nacida para que todo sea hermoso. Los palacios de Alquitrán seducen niños disfrazados de gigantes. Un enjambre de abejas cubre sus cuerpos retorcidos en la niebla. Y tu mano es la mano humilde que rescata de un lago de ojos la frase que olvidamos decir para que aquella mujer se quede a nuestro lado. Tengo el alma pegada a las pestañas. Lago mi cara como si una lluvia intensa lavara la cara del mundo. Si me negué a la cobardía fue de casual encuentro con la muerte ya que tengo el alma pegada a las pestañas y me palpita el gentío en la garganta. Unos dientes afilados me dan caza. ¿En cuál rayo de luz me voy a sublevar si sólo hablo con el polvo de mi casa? ¿Qué importa que todo cambie si el amor sigue siendo carne aquel gesto devorado por los lobos? Estabas tú Nos encontramos como luces perdidas en el bosque amargo del desasosiego Nunca tuvo tu boca tantos dientes ni mi piel tantas pieles Fue el viento dos brazos atando tu cintura y la flor prohibida del jardín tú misma No esperamos tendidos en la parda tierra custodiados por la luna a que nadie viniera Sin embargo estaba la luna y estabas tú ¿Para qué existas? En la orografía de mi rostro fingido No existen ríos escenificando la vida y la muerte ni lloran lágrimas amargas y sinceras mis ojos porque no las hay En la palpitante huella de la muerte donde en todo lo que en hombro estás no escucho arpegios delirantes de la luz a cualquier hora Pero hoy construyo tu cuerpo para que existas ¿Cuál es ese ahí de que habían matado a un profesor de universidad? Eso es del libro Ah, está en el libro Sí, no lo puedo leer No sé Sí Sí Ah, de cuando mataron a... ¿Tú has sido Ernesto? Yo, Ernesto Yuc Asesinato de Ernesto Intelectual Profesor de universidad ¿Asesinato de Ernesto? Asesinato de Ernesto Intelectual Profesor de universidad Han matado a un intelectual Vendrá después Madres dando de mamar odio Padres vejando a sus hijos por ideales obsoletos Bombas lapa en carritos de bebé Esto Por un prejuicio tan afincado en la tierra Que se huelen sus raíces húmedas cuando llove sangre Y se despiertan de los cementerios Los asesinos que volverán a matar Y los muertos por la espalda Buscando entre la tierra yerta La bala que dejó sin vida este poema Y un diálogo que no nace Y muere también con la primera bala Y con la última Y muere también con mi sangre Y con mi llanto Y con el miedo Aquí En la España congojada La España que se clava en mí Como el poema que nunca escribiré Se olvida ya que los españoles Mataron españoles La España que alza sus manos en busca de la paloma Y olvida que hace tiempo una bala asesina la mató La España que muere en mi pluma La España que no cabe en este poema La España enamorada de la muerte La España dolida por no conocer la paz Esa España que tapa con su bandera desteñida El olor a muerto que no cesa El ataúd de la palabra Esa España bautizada con lágrimas verdes y azules De los mares más lejanos Esa cubierta de grana y oro La España marinera Anclada al viento y guerrera Esta es la misma España Que ahora agoniza Mujer entre dos amores Tempestad incontrolable Una apuesta que la ganará Quien no entre en el juego Si poetas Han matado a un profesor de universidad Han matado la cultura y la palabra Y en este canto agónico de nuestra España En este grito desgarrado Magmático Se deja caer una lágrima Que antes de ser pensada Ya fue odio Escucha el silencio porque el silencio habla Escucha la aurora lanzando muda en el aire Silencio de soles De pájaro leve volando sobre el agua Silencio de muebles De utensilios de cocina De libros cerrados En fila Uno y luego otro Y otro Y otro Y otro Como si fueran los libros Delicados silencios Silencio de aquel que marchó O de aquel que no ha llegado Y desconocemos Silencio anónimo Que nos representa En un sinfín de aliteraciones Que todo hallas Cuando no hay nada Que nada se inscribe En el tumultuoso silencio Cuando recorres Todas las ciudades de Europa Por la característica Cuando reconoces Todas las ciudades de Europa Por la característica Mudez de sus noches La importancia de la escritura También Se ve ahí en el Sí Estaba hablando Sí Hay otro Como un buscar Que me parece Que es Literal Aunque a veces Parece Pero sí Con esa apariencia Estaba hablando Hayerte en el camino No digas No digas nunca No digas nunca Ni toleres un silencio prolongado No abras La puerta de tu corazón Más de dos veces por día Y si con el mismo puño golpeo No me abras No digas siempre No digas siempre No detengas los pasos Frente al camino incierto Ni deshojes margaritas En el primer encuentro Buscarte Es hallarte en el camino ¿Estás escribiendo? Sí La verdad que tengo Estoy con la mudanza Y tengo un par de cuadernos Uno cuando nació Alicia Que tengo varios poemas Y otro cuaderno También Que tengo varios poemas Y luego en la búsqueda También hay muchos Que no encontré Porque ha sido todo un poco De tantos cambios Y todos estos son inéditos Todos estos son inéditos Y algunos hay más nuevos Y otros más antiguos ¿Lo estás pensando? Sí ¿Estás armando una película? Sí Sí Está Bueno, está casi armado Tendría que hacer un poco La La Porque en realidad Son temas parecidos Los poemas Por ejemplo Los poemas Los que tenía Antes de años De dos años atrás Y los poemas Un poco de ahora Pues claro Son otras vicisitudes Y otras circunstancias Pero La temática Sí La temática Es parecida Bueno Pero bueno Que se pueden unir Porque también Son poemas También de Alicia Y a Bueno, Alicia La cuestión extra De la paternidad La búsqueda es la carne La búsqueda es la carne Una urgencia de ti No de pensarte Ni imaginarte Sé que no estás Porque precipité de tus ojos Como un ingenio Compuesto Mitad animal Mitad humano Y vago por las calles Buscando rabiosamente En mi sombra De perro moribundo La sombra De tu cuerpo Extendido Porque no callo El tiempo es una aguja De cristal Tejiendo una piel invisible Pero tu cuerpo Es mordisco Vuela Quédate esta noche De tus ojos Nazco nuevamente En tu boca Huba madura Que muerdo Bebo el silencio Escucha El eco De mi voz Sobrevive Pero necesito Tu cuerpo Instalar el corazón Y la saliva Quedarme a vivir Una temporada Entre tus piernas De marfil Sé que estoy enfermo Que ardo de ti Que el olvido Es un triste perro Sin dueño Que nos acompaña Pero tu cuerpo Es imposible Donde te conocí Olvidé el nombre Del país Donde te conocí Anduve la tierra Y el cielo Para hallarte Como se busca En la silenciosa iglesia El rostro De un Dios Misericordioso Reconocí tu nombre En el corazón De cada ciudadano De todas las pieles Supe el destino De las hojas caídas Sobre el suelo rojo Del otoño Saboreé Su inexplicable soledad Hoy clarean tus ojos Cuando el puñal Irrumpe en tu cuerpo Y desgarra el alma De las cosas Debí perderte En un descuido Y encontrarte En la palabra Húmeda voz Sin frío Es un verso De Lorca Húmeda voz Sin frío Has muerto Eslabón vertical De singular especie A pesar de que Alguien en algún lugar Esté soñando Tu cuerpo O siga esperando Nombre tu nombre Tu apellido Has muerto ¿Qué eres? Si en el recuerdo De otro retornas Como el reflejo Deformado De uno mismo Siendo la voz De otro La que te forma No eres más Que la justificación De la tristeza El granero Donde se recocija Algún Dios misterioso Proclamando Que nada Es eterno Dejará el sueño Al soñante Su nombre En otro sueño Y una palabra A pesar de que Alguien en algún lugar Sueñe contigo O siga esperando Morirás Débil eslabón Cuando el motor Del sueño Húmeda voz Sin frío Detenga su latido En el próximo programa Traerás tu Próximo libro El próximo libro Sí, sí Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Me encantó Gracias a vosotros 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 Gracias a vosotros